La 1 y 30 minutos, señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comenzamos a partir de este momento Cádiz contigo en este miércoles, ya noveno día de este mes de junio, otro mes que comienza a correr, que comienza a marcharse, a escaparse por los dedos de las manos. Bueno, reciban los saludos muy cordiales desde el control de Antonio Guerrero, aquí en el micrófono su amiga Manoli Lemos y como siempre en la reflexión recibir con los brazos muy abiertos a nuestro queridísimo amigo, el catedrático José Antonio Hernández Guerrero, que hoy nos habla de las malas noticias, del morbo, de la ética, de la solidaridad en los medios de comunicación y la forma de dar y de profundizar en cada noticia. José Antonio, cuéntenos, buenos días. Los periodistas saben muy bien que las noticias que más venden son las malas, las que relatan problemas y sufrimientos de sus protagonistas. Los relatos de hechos dolorosos generan un morbo que tienen que ver, por un lado, con la alegría que sentimos los que no nos hemos librado de ellos y, por otro lado, con la simpatía y con la compasión que nos inspiran las víctimas. Tengo la impresión, sin embargo, de que las diarias noticias que nos ofrecen los medios de comunicación y, más concretamente, las imágenes terroríficas que contemplamos con indiferencia y, a veces, con cierta fruición en la tele, ponen de manifiesto, por un lado, la disminución creciente de nuestra sensibilidad solidaria, de la humana simpatía y de la humanitaria compasión y, por otro lado, la peligrosa disminución de la conciencia de nuestra propia fragilidad. Instalados, como a veces nos creemos que estamos, en este blando confort y en esta falsa seguridad, no advertimos que un simple fenómeno atmosférico, un eventual cambio político o, sin ir más lejos, una crisis económica como la que estamos sufriendo, pueden dar al traste con todas nuestras inconscientes. Con esta reflexión no pretendo, ni mucho menos, alentar los temores, sino aumentar el convencimiento de nuestra fragilidad y, sobre todo, de estimular la conciencia ética de la necesidad de solidaridad. Nosotros, las personas más mimadas, más consentidas y más seguras de toda la historia de la humanidad, también estamos expuestos a ser tragados por el mar a causa de un tsunami atmosférico, de una tormenta económica o de un huracán social. También nosotros, por muy seguros que nos creamos, podemos ser desplazados de nuestra sociedad, perder nuestro trabajo y vernos obligados a pedir ayudas. Buenas tardes, amigas y amigos. Qué verdad más grande, señoras y señores, ¿verdad? Castillos muy grandes, que no se lo esperaban, han caído tantas y tantas veces, ¿verdad? Pues gracias, José Antonio, por esta nueva reflexión, por enseñarnos tanto cada día. Gracias. Y bueno, ahora vamos con algunas de las noticias más destacadas de este nuevo día, de este 9 de junio. Cádiz es la provincia donde más se encareció el alquiler de la vivienda. Los precios durante el pasado mes de mayo han crecido más de un 3% frente al pasado mes de abril. El gobierno sale derrotado y renuncia a poner restricciones a la hostelería. Andalucía rechazó la aplicación de las normas y amenazó con recurrir. La sanidad ha reculado después de que la Audiencia Nacional paralizara las limitaciones en Madrid. Y en Cádiz, uno de cada 10 sanitarios gaditanos, más del 10%, se contagiaron de coronavirus desde el inicio de la pandemia. 1.801 profesionales de la salud de nuestra provincia han contraído el virus y casi 5.000 han estado en aislamiento por riesgo de contagio. Dos de ellos, desgraciadamente, perdieron la vida. Y en el Hospital Puerta del Mar se han dado 469 casos entre su personal desde marzo del pasado año 2020. Y en cuanto a los datos actuales, tenemos 130 nuevos contagios de COVID-19 en nuestra provincia, pero, afortunadamente, ninguno está en la UCI. Las protestas contra el cierre de Airbus vuelven mañana a nuestra capital. El comité ha convocado una marcha desde la planta de Puerto Real hacia Cádiz. La CGT ha organizado una manifestación en Madrid en apoyo de nuestra bahía. Y, por otra parte, Navantia se queda sin el contrato para construir barcos para la marina griega. La oferta que presentó la compañía española no convenció al gobierno heleno. El presidente de Navantia ha dejado claro que el Ban East se hará en Puerto Real. Este miércoles hay prevista Asamblea de Trabajadores para decidir más protestas. Y 20 millones de euros para el Arqueológico de Sevilla. Y nada para el Museo de Cádiz. La tercera fase de ampliación del edificio de la Plaza de Mina lleva más de 30 años esperando el dinero del Ministerio de Cultura. Cultura de la Junta de Andalucía ha aprobado las mejoras en la factoría de Salazones de Cádiz. El proyecto plantea una renovación de la instalación lumínica y de los expositores. El Ayuntamiento gaditano abre hoy el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de subvenciones a proyectos culturales que tengan relación con nuestra tierra. En régimen de concurrencia competitiva a entidades sin domicilio social en Cádiz y que vayan a realizar una de las actividades descritas en la fase de este año 2021. Y se lo contábamos ayer en este mismo programa en Cádiz contigo. Golpe de la Guardia Civil al narco en el puerto de Algeciras con la detención de 23 personas y 15 millones de euros incautados. Un responsable del movimiento de contenedores, un veterinario del PIB, un miembro de aduanas y un estibador entre los arrestados. Medio millar de agentes ejecutaron 35 registros y dos de estos narcos detenidos vivían de alquiler en el barrio de Santa María de Cádiz. Estos ciudadanos marroquíes trabajaban supuestamente para el clan de Barbate que se ha desarticulado. La estatua de Varela dejará la Plaza del Rey de San Fernando, un lugar que ocupó desde hace 73 años, desde el año 1948. Va a ser trasladada a un espacio público de la ciudad de San Fernando. Las obras de la Plaza del Rey contemplan su reubicación en otro punto que está aún por concretar. Y si ustedes van a ir a la playa, tengan muy en cuenta que la Pleamar va a ser esta tarde a las 4 menos 2 minutos y la Baja Mar a las 10 y 6 minutos de la noche. Hoy es 9 de junio y estamos conmemorando el Día Internacional de los Archivos con el fin de promover su importancia vinculada a la investigación y el resguardo de la memoria histórica y cultural de una organización, entidad y también de una ciudad. Promover el acceso de la información pública fomentando precisamente la transparencia. Algunos de los archivos universalmente conocidos son el Archivo Apostólico del Vaticano, los Archivos Nacionales. El Archivo Eclesiástico es el que responde a aquellos archivos administrados por una entidad religiosa. El Apostólico contiene la documentación en la Santa Sede y los nacionales resguardan la memoria y el patrimonio documental e histórico de una nación. Y también el Archivo Histórico Provincial, el nuestro, el que tenemos en la calle Cristóbal Colón, en la Casa Histórica de las Cadenas. Tenemos hoy con nosotros, no podía faltar un año más, el director de nuestro Archivo Histórico Provincial, Santiago Saborido. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manoli. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente, bienvenido. Un año más, un año más que celebramos conjuntamente desde Cádiz contigo este día tan importante. ¿Por qué son importantes los archivos históricos, Santiago? Bueno, en general, los archivos y los archivos históricos en particular son importantes porque a mí me gusta decir que, por un lado, son los almacenes de derechos de los ciudadanos. Y es el granero de la historia. El almacén de derechos porque, bueno, los documentos de todo tipo, tanto públicos principalmente, que son los que custodiamos nosotros, aunque también fondos privados, se guardan, pues, bueno, los derechos de todos nosotros. Para poner un ejemplo, aquí tenemos los expedientes de familias numerosas, ¿no?, que tan habitual era hace unas cuantas décadas y en la cual se registraban, pues, esa ficha de personas, esa famosa foto, ¿no?, de los padres con los hijos, ¿no? Pues, pues, aquí custodiamos, por ejemplo, ese fondo de familias numerosas, ¿no?, o también, por ejemplo, los documentos del catastro, ¿no?, de urbana o de catastro de rústica, o del propio Colegio de Arquitectos de Cádiz, que desde los años 60, pues, guardamos su fondo histórico, en donde se conservan gran parte de los planos y proyectos de las casas y chalets y viviendas que se construyeron en Cádiz y en sus pueblos, ¿no? Y la almacén de la historia, ¿por qué? Porque, bueno, aquí tenemos los protocolos, por ejemplo, centenarios, los libros de los notarios de más de 100 años, desde el siglo XVI, desde hace ya 500 años, muchos de ellos, que guardan, pues, bueno, las voluntades de todos nuestros ancestros, ¿no?, desde sus testamentos hasta sus cartas de dote, hasta sus voluntades de abrir empresas o de mandar tal o cual mercancía a territorios ultramar, y, por tanto, pues, una fuente de información de primerísimo nivel para investigadores del mundo entero que se acercan a Cádiz a consultar estos fondos. De todos los ciudadanos aditados desde hace 500 años, que se dice pronto, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Y qué función, qué relevancia tiene el Archivo Histórico Provincial de Cádiz? ¿Qué peso tiene el de nuestra tierra? Bueno, estos archivos históricos provinciales nacen en la Segunda República, ¿vale?, en los años, en el año 31, creo recordar, pero el de Cádiz, el de Cádiz, particularmente, no nace, ya que no se publica, no, su publicación en BOE hasta 1974. Y desde entonces, al igual que el resto de archivos hermanos como el nuestro en todas las capitales de provincia, nuestra función principalmente es salvaguardar esto que comentaba antes, los protocolos notariales de más de 100 años de nuestra provincia, de Cádiz, capital y de sus pueblos, y somos el archivo histórico de la Administración del Estado en la provincia, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito, por ejemplo, tenemos los expedientes, ¿no?, de presos del penal del puerto, por ejemplo, del famoso penal del puerto, o la documentación de las propias delegaciones que tuvo el Estado y que, bueno, y que sigue teniendo, ¿no?, la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, tenemos aquí los expedientes más antiguos de las matrículas de tráfico de Cádiz, ¿no?, y también, por supuesto, al vivir en el régimen de las autonomías, pues, bueno, pues somos el archivo histórico de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Entonces, principalmente, nuestra función es ser el archivo histórico de la Administración, tanto del Estado como de la comunidad autónoma en la provincia de Cádiz, y, bueno, y ser también, como comentaba antes, el granero de la historia, de una historia que, bueno, que Cádiz de por sí tiene historia, bueno, para escribir 20 enciclopedias. Entonces, de hecho, ya comentaba antes, tenemos investigadores del mundo entero que se acercan a consultar nuestros fondos y yo creo que es la gran riqueza que tiene nuestro archivo que caracteriza respecto a otros. Tenemos unos fondos del siglo, principalmente, XVII, XVIII y XIX, que reflejan la importancia comercial y marítima y naviera y militar y de la Real Armada que tuvo nuestra ciudad y nuestra bahía, ¿no? Santiago, eso le iba a preguntar. Los ciudadanos normalmente no suelen ir. Los que suelen ir son los investigadores, los historiadores, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, bueno, también me gustaría recalcar, Manoli, que los archivos públicos, estamos hablando, son libres y gratuitos, ¿vale? Desde nuestra Constitución, desde la actual Constitución vigente, ¿no? El 78. Entonces, es verdad que hasta hace unos años era necesario como una especie de documentación que te acreditara como investigador. Eso ya no es necesario, ¿vale? Entonces, cualquier ciudadano puede acudir aquí a realizar cualquier consulta. Si esa consulta que estimaba que quiere realizar no solo le podemos ayudar porque tenemos aquí los documentos, pues solamente tienen que rellenar la primera vez que venga un impreso con sus datos personales a nivel, bueno, de una cuestión estadística y de control y poco más. Después rellenan su papeleta solicitando los documentos o legajos o cajas que quieren consultar, al cual pueden acceder desde la misma sala de consulta y ya está. O sea, la anécdota a mí me gusta decir, no sé si quizás la he dicho en este programa, que sí, que por ejemplo en nuestra sala de consulta puede haber un investigador de Canadá, por ejemplo, o de Francia, consultando fondos de la esclavitud en Cádiz en el siglo XVIII, por decir algo, y al lado puede haber una persona, un ciudadano de Cádiz, consultando, por ejemplo, los planos de su vivienda porque tiene que hacer una reforma de una casa que se construyó en los años 90, ¿no?, del siglo pasado. Y en la mesa de enfrente puede haber un señor, que sí, de Puerto Serrano, consultando el catástrofe rústica porque tiene un problema del INDEX con su vecino, ¿no? Entonces, la verdad que es muy variada los usuarios que vienen físicamente o que nos llaman o que nos piden los datos por correo electrónico, claro. ¿Y cuáles son los archivos históricos más importantes, según su director, que tenemos ahí en la Casa de las Cadenas, en la calle Cristóbal Colón, Santiago? Bueno, si por importancia entendemos los fondos de carácter más antiguos y demás, pues a mí me gustaría recalcar, yo creo, que Cádiz como tal, como ciudad marinera que es y que ha sido durante siglos, como puerto de entrada, como la… A mí me gusta decir que Cádiz fue la principal ciudad de la corona española, prácticamente en… por lo menos en la península ibérica, y era puerto de entrada y salida de personas y de mercancías. Y todo eso, todo eso se refleja muy claramente en los protocolos notariales centenarios. En esos protocolos notariales de los más antiguos, de 500 años de antigüedad, pues ahí, por ejemplo, nosotros nos ganagloriamos de un trabajo de más de 40 años de personas antiguos, de otros archiveros que estuvieron aquí en su día y que seguimos alimentando a día de hoy, por ejemplo, una base de datos de casi 250.000 testamentos. Últimas voluntades de gaditanos y de personas que dejaron sus voluntades finales antes de su fallecimiento o porque iban a embarcar camino por el territorio de ultramar y dejaban aquí, en el caso de que les sucediera algo, nunca llegaran a volver, que querían que se hiciera con sus bienes. Eso refleja muy claramente una ciudad cosmopolita como fue Cádiz, abierta a todas las culturas y a todas las religiones del mundo, principalmente desde el siglo XVII al siglo XIX, y refleja la gran riqueza marítima y comercial que tuvo nuestra ciudad. Y eso realmente está en los protocolos notariales centenarios. Yo creo que son los fondos más característicos de nuestro archivo. ¿Y hay un archivo que sea el más consultado, el que siempre está consultando alguien, algún historiador o algún...? Sí, pues, Manoli, estos mismos libros, estos mismos protocolos. Lo que pasa es que, claro, para que te hagas una idea, la ciudad de Cádiz en el siglo XVIII llegó a tener casi 25 escribanías, o sea, 25 notarías. Para que nos hagamos una idea, creo que hoy hay seis notarios en Cádiz. Que se dice pronto. Que se dice pronto, pues. En el siglo XVIII había 26 escribanos. Y, bueno, aparte del escribano especial de Marina, para el fuero de Marina, el escribano especial de Guerra, el escribano especial de Hacienda, el escribano especial para mantenimiento de murallas. Y, aparte, había otros veintitantos escribanos en donde muchos de ellos, en la actual plaza de San Juan de Dios, tenían sus puestos, tenían sus tiendas, para que cualquier gaditano o extranjero se registrara, bueno, como cuando íbamos a un notario, ¿no? Y ahí estos protocolos, estos libros, desde el siglo XVI, son siempre consultados, muy consultados. Nuestra intención, que me gustaría también aquí anunciar, es que de aquí a final de año vamos a subir todas las imágenes de estos protocolos centenarios gaditanos, que ya están digitalizados. Lo vamos a subir, probablemente de aquí a final de año, vamos a subir todas las imágenes a la plataforma ArchivaWeb, ArchivaWeb, que es el portal ArchivaWeb, W-E-B, como web, ArchivaWeb, todos juntos. Ahí tenemos ahora casi medio millón de… El Archivo Histórico Provincial de Cádiz tiene casi medio millón de descripciones documentales ya realizadas, en el cual, a día de hoy, si tú quieres, ahora mismo, cuando acabemos, puedes entrar y puedes hacer una búsqueda. Y lo que comentaba, que de aquí a final de año vamos a incorporar ya, vamos a empezar a incorporar las imágenes. A día de hoy solo están las descripciones, y de aquí a final de año vamos a incorporar imágenes de todos estos protocolos notariales, de todos estos testamentos, para que los ciudadanos que no puedan acudir al archivo, pues puedan realizarlo, puedan empezar a hacer esta búsqueda desde su casa. Un inmenso trabajo para ponerlo al alcance de las manos de los ciudadanos, se encuentren en el rincón del mundo que se encuentren, ¿no?, a través de la página web. ¡Qué maravilla! Bueno, hoy lo estáis celebrando de una forma muy especial, ¿verdad? Cuéntenos lo más brevemente posible cómo se está celebrando este día tan importante. Pues mira, hace dos años montamos unas visitas teatralizadas que gustaron tanto, que las hemos vuelto a repetir. El año pasado, desgraciadamente, como todos sabemos, por la pandemia no se pudo realizar nada. Y este año, bueno, gracias a Dios estamos mejor en el tema de la pandemia, y entonces lo hemos abierto de nuevo a unas visitas teatralizadas. Con la empresa gaditana Animarte, que son unos maestros en la teatralización y en ese humor que les caracteriza, en ese humor tan nuestro, tan gaditano, pues están enseñando lo que, no solo enseñando la finca, que es una maravilla nuestra Casa de las Cadenas, sino... Y tan llena de historia, dicho sea de paso. Claro, y con esta teatralización pretenden un actor vestido de archivero, un poco de la época, y otro actor vestido del fundador, de Diego Barrios de la Rosa, el fundador de esta casa, en 1692, pues bueno, van enseñando un funcionamiento con un humor muy gaditano, de llegar cualquier persona de la calle, pues qué tiene que hacer, ¿no?, para pedir un documento. Entonces, lo estamos haciendo así, abrimos tres pases, ahora está acabando ya el último pase, y desgraciadamente, al tener un aforo muy reducido, se llenaron muy rápidamente. Pero bueno, prometemos volver a ampliar para futuras ediciones a más de un día, y si Dios quiere el año que viene, seguro que repetimos, y con más sesiones para que puedan acudir más gaditanos. Pues Santiago, gracias un año más por haber estado con nosotros celebrando este día tan importante, el Día de los Archivos a nivel internacional. Gracias por estar con nosotros, y felicidades por esa labor tan importante que hacéis desde esa calle, Cristóbal Colón de Cádiz, en esa casa de las cadenas, con tantísima historia. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un abrazo, Manoli. Hasta siempre. Bueno, y el Instituto Universitario de Desarrollo Social Sostenible, INDES, de la Universidad de Cádiz, ha diseñado a través del Laboratorio Social COETPA, un programa de actividades de carácter virtual con el objetivo de celebrar la segunda semana del turismo azul y seguro, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, que fue precisamente ayer martes, y también para celebrar el Día Marítimo Europeo a la que se suma la Universidad de Cádiz. Tenemos con nosotros a la doctora en Sociología de la UCA y promotora del Laboratorio Social COETPA del INDES, Esther Puertas Cristóbal. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué semana más importante la que estamos celebrando? La verdad es que sí, es una semana que nos sirve desde la universidad y específicamente desde el laboratorio, con sus entidades asociadas. No olvidemos que también la Oficina de Cooperación Internacional, el Vicerrectorado de Internacionalización está muy implicado, la Secretaría de Responsabilidad Social y de Igualdad del Sindicato CESIF, el Instituto Español de Reducción de Desastres, el IRD, entre todos hemos creado un programa de actividades bastante interesante para promocionar la ciencia ciudadana y, sobre todo, concienciar sobre la importancia que tiene la cultura de los riesgos. Ahora, además, creo que muy vinculado a esa aprobación hace recientemente un mes del Plan Nacional de Tsunamis, que presentó recientemente el Gobierno. Estuvo aquí en Marlaska, ¿no?, presentándolo en cambio. Exactamente. Y creo que, bueno, desde este colectivo y especialmente desde el IRD, que llevan promocionando y trabajando con todo el sistema de protección civil durante más de 30 años, creemos que es fundamental. Hemos colaborado de alguna manera también a que, con esa presión, con ese activismo social desde los movimientos, desde los colectivos, desde las organizaciones, pues haya, tenga un sentido y tengamos un plan que es base. Nosotros, de todas maneras, en el día a día, sí que trabajamos, pues, para concienciar, por un lado, la importancia que tiene la conservación de los océanos y llevar unos hábitos de vida, pues, más saludables y más responsables con el consumo. ¿De qué manera va a ser? Pues tenemos una serie de actividades en general, actividades que tienen que ver con la divulgación científica y con el trabajo en tres líneas. El trabajo en la educación, con los centros educativos, a través de la Oficina de Cooperación Internacional. Tenemos también un programa muy interesante, junto con el laboratorio, que es Fusionate con los ODS, y trabajamos los Objetivos de Salud Sostenible y la Agenda 2030. Pues ahí tenemos una serie de jornadas, seminarios, cursos, que creo que están muy a la mano y a los que, además, los centros educativos se pueden sumar. Tenemos también, pues, estamos trabajando en las aplicaciones tecnológicas y estamos desarrollando ahora mismo una aplicación que se llama Cero Risk 2030, también es un guiño al Objetivo de Desarrollo Sostenible, que saldrá, pues, previsiblemente para el mes que viene. El pilotaje que vamos a hacer en Chiclana, porque es un destino turístico de primera categoría a nivel nacional, y vamos a sensibilizar a la ciudadanía sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la aplicación y sobre el nuevo modelo de turismo que nosotros promovemos, que es un turismo más azul, más seguro, más sostenible y más inclusivo. Creemos que es la primera vez también que pueden aunarse en esta aplicación pues información necesaria para esos colectivos de necesidades especiales o de capacidades diferentes, que va a ser una aplicación que también es capaz de medir al turista, al visitante, la huella ecológica y también al propio... ¿Y cómo va a ser para todas esas personas que en este momento nos están escuchando? Porque es muy interesantísimo. Nosotros haremos, dentro de poquito, espero que nos invites a tu programa, un prelanzamiento de lo que será la aplicación. La aplicación va a ser gratuita. Contamos con el aval, por supuesto, del Ayuntamiento de Chiclana y de la Diputación de Cádiz. Y todo esto surge a través de un concurso internacional en el que participó el laboratorio el Océan Hackathon del año 2020 y ganamos el segundo premio. Planteamos un reto porque era intentar plantear reto a través de soluciones tecnológicas para problemas que tuvieran que ver o necesidades con el mar, vinculadas al mar. No olvidemos que somos un municipio del litoral donde tenemos muchas ventajas, donde nuestro principal sector es el turismo y aunamos todos estos elementos, los elementos patrimoniales con los elementos de sostenibilidad, con los elementos de accesibilidad. ¿Qué problemas? ¿Qué necesidades estudiasteis? Pues vimos la necesidad de tener informada a la población fundamentalmente de los riesgos costeros. Ese es el elemento diferenciador respecto a otras aplicaciones. ¿Y riesgos costeros con los cuales? Riesgos costeros. Ahora nosotros estamos viviendo en la época post-pandemia. Hablamos de post-pandemia y lo que nos queda, porque esto es un problema que no habíamos vivido anteriormente, pero que en otras épocas de la historia sí se ha dado con otras sociedades. Y ahora estamos muy sensibilizados con lo que es la pandemia, que es un fenómeno natural, es una catástrofe natural. Bueno, todavía no podemos confirmar que haya sido antrópica creada por el hombre, pero que tiene su vinculación, por supuesto, a problemas reales. Nosotros, sobre todo la gente que vivimos en los municipios costeros, nos enfrentamos a riesgos durante toda la época del año, pues la subida del nivel del mar, las erosiones, las mangas marinas, las plagas de medusa, los ahogamientos por practicar deportes náuticos sin tener una serie de nociones. O sea, hay muchos riesgos costeros que están ahí, que los desconocemos y que creemos que la ciudadanía estaría mucho más preparada y también el sector turístico, ya por no contar con el tsunami. ¿Y ustedes lo que hacen es difundir? Nosotros difundimos... ¿Y la forma de evitarlos? No, nosotros difundimos la información... Para que la gente esté prevenida. ...que existe para que la gente pueda autoprotegerse y actuar. El principal principio en el tema de la cultura de riesgos es la autoprotección. Si los ciudadanos, el Estado tiene el deber de autoproteger a la ciudadanía, pero hay veces que no lo puede hacer o no lo sabe hacer porque no lo ha planificado. Como aquí no teníamos un plan de pandemia, ha ocurrido la pandemia y nos hemos visto sorprendidos. El prevenir... Conocer los problemas para saber cómo actuar. Exactamente, conocer los problemas para saber cómo actuar y sobre todo a nivel de la ciudadanía estar súper preparados. Sabemos que en caso de tsunami, de hecho ha salido una noticia muy interesante de compañeros también del IRD y de la Coordinación de Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz ayer recientemente que decían que la evacuación vertical sería lo más interesante. Es decir, primero conocer las zonas de Cádiz donde uno puede estar más seguro y luego en cualquier caso en el edificio donde nos encontremos pues subir a una tercera planta como mínimo. Y luego tener un plan de autoprotección a nivel familiar de qué pasa en los primeros momentos. Primero en el lugar de trabajo, luego en el lugar de familia. Es decir, esto simplemente para nosotros es una pata el tema de la cultura de los riesgos. Muy ligada a la cultura de los riesgos que podemos decir que se enmarca en el Objetivo de Salud Sostenible número 11. Está el cuidado del ecosistema, la acción climática, el Objetivo de Salud Sostenible número 13. Y en esa línea que te comentaba de trabajo, pues además de los centros educativos, trabajamos con los medios de comunicación, con vosotros directamente. El cuidado del ecosistema, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo lo divulgáis? ¿Cómo enseñáis al ciudadano ese cuidado tan importante que tenemos que tener con el ecosistema y que cada día que pasa vemos en nuestros mares, en nuestras playas, que no lo hacemos? Pues principalmente con ese principio de las tres R, de reducir, de reutilizar y de reciclar. Entonces, creemos que con este principio básico, a través tanto de los centros educativos, de los programas que nosotros tenemos, como de las acciones, como te comentaba, ahora, por ejemplo, en la Semana de Turismo Azul y Seguro, pues hemos promovido un concurso de fotografía a nivel internacional, pues donde se valora, por supuesto, esto que te estamos comentando, ¿no? Desde casa es una manera muy sencilla, desde intentar evitar cualquier tipo de residuo al inodoro, porque todo va al mar, de intentar hacer un consumo responsable del agua, de que las compras también, pues se planifiquen y en vez de gastar con distintos envases, pues podamos honarlo, incluso promover también el desarrollo local, las tiendas pequeñitas, poder ir con nuestro carro, con nuestra bolsa y comprar directamente los productos frescos. Como hacíamos antiguamente. Como hacíamos antiguamente. Es un mensaje muy sencillo. Con tu bolsa y que te echen los productos, ¿verdad? Con tu botella, cambiarla por otra llena y que no existiera el plástico en ningún producto. O al menos intentar minimizar el impacto que pueda tener el uso del plástico. De hecho, también hemos propuesto una cosa muy interesante, sobre todo para los centros educativos y para el alumnado de primaria, aunque no está exento que las familias en tiempo de ocio y esparcimiento también puedan jugar. Hay un juego que hemos creado en base a esta potenciación de las nuevas tecnologías del laboratorio que han creado los compañeros de Irlanda, de Brasil, y se llama Conservación. Seguramente mañana, porque somos muy activos en redes sociales, saldrá un poco la base de ese reto que proponemos a la ciudadanía, que es Misión Salvar el Océano, y va a estar abierto hasta el 19 de septiembre, que es el Día Mundial de la Recogida de Limpieza en Playas. Es un juego muy sencillito, en 2D. Se trata de un trabajador de limpieza en playas que tiene que recoger la basura sin tocar los animales. Y luego, bueno, pues hay una serie de puntuaciones. Desde aquí, pues animamos a los centros educativos que quieran participar, que nos pueden escribir por correo a labcoetpa.uca.gmail.es. Laboratorio Social Coetpa significa como única educa y participa. Laboratorio sería L de Lugo, A de Asturias, B de Burgos, he dicho labcoetpa. Bueno, me he liado, pero si se pueden acceder a la página de Turismo Azul y Seguro, desde el Google, ahí sale nuestra línea, nuestro laboratorio, también a través de Instagram. Y si nos pueden seguir, pues sería perfecto, porque nosotros promovemos este juego educativo en el que con la participación desde casa pueden lograr que haya un activismo social importante y que puedan participar con esa recogida de basuras en las playas. Bueno, qué importantísimo. Ya para terminar, porque se nos ha ido el tiempo, tienes un nuevo proyecto, creo que con el Ayuntamiento de Cádiz, en la próxima edición de la muestra cinematográfica Alcance, me parece. Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos, estamos trabajando con la Delegación de Cultura, codo con codo, y vamos a sacar las bases de la convocatoria de un nuevo programa de Educo Express vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que trabajamos fundamentalmente desde el laboratorio y desde la Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad. Y va a estar muy bien porque son tres modalidades, la modalidad joven para entre 16 y 25 años y luego la modalidad nacional e internacional. Van a ser premios pues tanto económicos como también en especie premios sostenibles. Lo más interesante, pues que, sobre todo Cádiz, que tiene por bandera este importantísimo programa Alcances, pues hombre, puede haber una representación tanto a nivel individual como colectivo sobre trabajos que se hagan de seis minutos en cualquier tipo de edición a través de un del ordenador, de una cámara al uso, del móvil y que puedan la gente contar historias en seis minutos si es posible también vinculada a nuestro entorno, a nuestro clima, a nuestra vegetación, a nuestro mar y desde aquí les animamos a participar porque creemos que Cádiz pues tiene mucho talento. Bueno, pues ya saben que metiéndose en Semana Azul de la UCA, segunda Semana Azul en el segundo año consecutivo, tenemos muchas cosas más de las que hablar entre ellas, las líneas verdes de Cádiz, pero eso será un poquito más adelante. Gracias a Esther Puerta por haber estado con nosotros. Felicidades por ese magnífico trabajo que estáis desarrollando desde la Universidad de Cádiz. Bueno, y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Gracias. Pues muchísimas gracias. Un saludo. A vosotros. Y bueno, señoras y señores, ya nos está cogiendo el toro, ya va el tiempo volando, 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 pero vamos a tranquilizarnos un poquito y vamos a acordarnos de ese dicho que dice si tienes prisa ve despacio y de eso sabe mucho nuestro bandolero romántico o no, bandolero, cuéntanos. Cuando decimos que las prisas no son buenas, no nos falta razón y es que las prisas pueden estropear o malear cualquier actividad o asunto en el que esté presente su frenesí. Se podría decir que casi siempre la prisa es la consecuencia de haber hecho algo mal y representa el deseo de arreglar el problema generado lo antes posible y como sea. Cuando se tiene prisa, se pierde buena parte de nuestra capacidad de raciocinio. Comer con prisa, por ejemplo, es más peligroso de lo que puede parecer por los letales atragantamientos y cuando esas premuras en la alimentación están regladas, convierten nuestras comidas en eso que llaman rápida o para ser modernos en comida fast food, que es la antítesis de la tranquilidad y de lo sano. Condiciones estas con las que se debe contar en algo tan importante como es nuestra nutrición. Por otro lado, solo si son para salvar una vida o para acudir a algún desastre, las prisas están justificadas. Las demás serán reales, pero hay que tratar de no llegar a tenerlas porque siempre son un parche en cualquier asunto. Y ojo, en la carretera se convierten en letales porque sencillamente querer ahorrar tiempo al volante trunca vidas entre hierros retorcidos. Y hablando de traslados y de prisas, cabe aquí un refrán del que a mi pesar he comprobado su certeza muchas veces. Nunca dejes camino para coger vereda. Si haces eso en la sierra te pierdes seguro. Tener prisa provoca el no disfrute de las cosas, deja escapar momentos inolvidables e impiden ver bien los paisajes o conocer a personas. En la rehabilitación de una lesión física, la prisa puede retrasar la recuperación llegando a agravar ese mal. No tengas prisas en tu vida ni por vivir y aprovecha el presente con la calma que puedas. Todo te sabrá mejor. Pues vamos tranquilamente pero sin detenernos mucho porque ya nos queda poquitos minutos y tenemos mucho que compartir con todos ustedes. Así que no se marchen, enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida, la alegría y el sentimiento cada día aquí en Cádiz desde la Tacita de Plata en este programa Cádiz Contigo y si me dan a elegir me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que llevo consigo contigo ay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tú y la gloria pa' que hable la historia de mí por los siglos ay amor me quedo contigo pues me he enamorado y te quiero y te quiero y solo deseo estar a tu lado soñar con tus ojos besarte en los labios sentirme en tus brazos que soy muy feliz ¡Olé! ¡Qué bonito! Nos quedamos con ella ¿verdad que sí? Y con él Ella de Guillena un pueblecito precioso de Sevilla y él de CAI pero que se nos marchó a Sevilla hace unos cuantos años Unos poquitos José Luis Espinosa Ana Ambrosio bienvenidos a Cádiz Contigo Muchas gracias Qué bien suena esa guitarra y qué preciosa esa voz Esa voz ¿Quién es Ana Ambrosio? Pues Ana Ambrosio es una muchacha de Guillena como bien has dicho que bueno que su pasión es la música trabaja en un colegio de burguillos besitos a los de burguillos y pues nada que estoy encantada de estar aquí contigo y con Cádiz porque me encanta Cádiz también ¿Y desde cuándo te dedica al mundo de la música? Yo llevo desde pequeñita desde que tengo uso de razón estoy cantando profesionalmente si es verdad que me he dedicado a hacer eventos bodas fiestas privadas pero grabar he grabado la primera vez en solitario este año que hemos grabado la cover de Me quedo contigo y luego hemos hecho un single muy bonito que se llama Canalla Bueno Canalla que vamos a ir viéndolo mientras que estamos hablando y escuchándolo que es maravilloso solo y exclusivamente te dedica al mundo de la música No, también trabajo en un colegio soy directora de un colegio de burguillos de burguillos de burguillos entonces no sé a donde quiera que tenga que llegar Mira, ahí la estamos viendo en este videoclip que lleva por título Canalla ¿de quién? ¿quién te ha compuesto esta canción y quién es ese canalla? o esa canalla La canción está compuesta por Jesús Iván Duque un compositor de Guillena también, vecino mío y está producida por Keith Carlos que es el que toca la guitarra en el vídeo es Carlos Moreno es un artistazo un músico increíble y ellos dos han hecho esta joya y bueno el canalla ¿quién es el canalla? pues todos tenemos un canalla en nuestra vida Claro, claro todos tenemos un puntito de canalla Vamos a escuchar un poquito de esta canción de este maravilloso tema que nos trae hasta Cádiz y desde Guillena Ana Ambrosio Mientras se muerden los labios la que me dice lo que tú piensas y ya me estás provocando es tu mirada canalla Mientras se muerden los labios la que me dice lo que tú piensas y ya me estás asustada Ay, ay, esos canallas madre mía de mi alma Ana, qué maravilla pasó algo, ¿no? te escucharon cantar, ¿no? y te propusieron algo dime cómo fue ese momento donde estabas y quién fue Sí, bueno yo estaba haciendo un concierto el ayuntamiento de Guillena nos echó una manita a los artistas locales entonces hizo un proyecto llamado Música en la calle en la que muchos artistas hicimos unos pequeños conciertitos y bueno Jesús Iván Duque que fue el compositor de la canción de canalla junto con Carlos me avisaron me dijeron que les gustaba mucho cómo había cantado que no me habían escuchado antes y que querían ofrecerme la posibilidad de grabar algo y algo grande Pero bueno pero qué bonito qué bien suena ¿verdad José Luis? Ese canalla y qué bonita la voz ¿verdad? de Ana Sí, sí, sí ella canta muy bien Gracias ¿cómo se presenta este verano para los dos? A ver Bueno, pues estamos empezando acabamos de arrancar y bueno tenemos alguna cosita que otra por ahí algunos conciertitos ¿por Andalucía? Sí, bueno sí, por aquí por Andalucía sobre todo y nada y a darle y para adelante y esperando que salgan más a ver si aquí en Cádiz nos llaman que nosotros bueno él es de Cádiz pero a mí es que me encanta Cádiz ¿tienes alguna gira por aquí este verano? Por aquí todavía no por Sevilla sí tenemos algunas cositas la única fecha que tengo es 19 de agosto 19 no 21 de agosto en Guillena que es en los conciertos estos que te estoy hablando de música en la calle entonces ese sí es el único que tengo fijado el resto está todavía por hablar en el aire porque con el tema del COVID todavía no está todo cerrado tenemos que esperar a ver cómo va evolucionando la cosa bueno entonces tenemos esta canción Canaya tenemos la canción que acabas de cantar maravillosa que has hecho un cover ¿no? de ese preciosísimo tema que popularizó hace muchísimos años los chunguitos si me quedo contigo qué bonita es la canción ¿verdad? y suena a hoy ¿verdad? no parece ni antigua qué maravilla ¿y lo próximo qué será? Ana bueno yo tengo en proyecto hacer un disco terminar un disco y hacer una presentación en condiciones con mi gente y que lo conozca mucha gente muy bien pues aquí José Luis aquí tiene que venir a presentarlo por supuesto vamos hombre en nuestro tierra tiene que estar José Luis Espinoza yo no sé si ustedes lo conocerán pero tenía su estudio en la curva aquí en Cali en su casa digo y ahora ha puesto otro en Sevilla en San Luca la Mayor en San Luca la Mayor ¿y cómo te va? mira pues la verdad que no nos podemos quedar tengo bueno personal como ella vamos maravillosa que fíjate tú un gaditano allí pues imagínate tú ¿sabes? me han acogido muy bien las cosas como son además es uno de esos gaditanos que siempre está que siempre está dispuesto a echar una mano al que lo necesite eso siempre con esa música con esa guitarra ¿verdad? digo ¿y tú en qué estás enfrascado? ¿en qué estás metido en este momento? bueno ahora mismo bueno trabajo con varios músicos de Sevilla como Vean Vos que es un guitarrista bastante bueno con José Miguel Álvarez también bueno con mi hermano que es Juan Antonio que es ahí en en Chiclana en Audio Tracking que ha grabado María Jiménez siempre está molía haciendo cosas siempre siempre bueno pues nosotros lo único que tenemos que desearle porque se lo merecen muchísimo éxito a los dos y qué os parece y qué les parece a ustedes si nos vamos cantando hasta mañana a la una y media aquí en Cádiz contigo poniendo el broche de oro de este 9 de junio con Ana Ambrosio y José Luis Espinosa mucho éxito muchas gracias gracias venga por fin es viernes y ya tú sabes que hoy he quedado contigo tengo apagada la luz de mi habitación pa' que después la encendamos tú y yo no quiero palos en mi baraja no quiero un príncipe rico solo me quiero perder en la tentación de conocerte un poquito mejor y es tu mirada canalla mientras te muerden los labios la que me dice lo que tú piensas y ya me estás provocando y es tu mirada canalla mientras te muerden los labios la que me dice lo que tú piensas y ya me estás asustando muchísimas gracias lo he dicho mucho éxito así suena la música que se hace en nuestra tierra en Andalucía una parte de Guillena en Sevilla y otra de CAI de la Tacita de Plata Ana, José Luis hasta la próxima muchas gracias a ustedes hasta mañana ¡Gracias!